Ya la construcción normal de este megaproyecto le estaba generando inconveniente a los vecinos de Padre Las Casas. Imagínense ahora cuando la empresa no puede seguir adelante y cuando al parecer, según lo que nos informaba la Ministra, no hay más remedio, ¿no es cierto?, que terminar este contrato y buscar una nueva licitación para la construcción del puente y separar en paralelo, y lo que puede tomar menos tiempo es el término de las calles. Hoy día nos han planteado a los vecinos que lo que ocurre en Pleiteado, en Huichagua, que es una avenida importante, en Lillo, en La Paz, en La Quebrada, en Circunvalación, que son calles que si bien en algunas de ellas la calzada está terminada, sin embargo, faltan construir veredas, falta mejorar la iluminación, le están generando un serio problema a los vecinos de Padre Las Casas. Por lo tanto, la Ministra ha planteado una especial preocupación hoy día por Padre Las Casas, por los vecinos. Había consideración de que esta obra va a tener que seguir su curso, que este puente lo necesita la región, que la interconexión entre estas dos comunas, Temuco para Las Casas, es algo fundamental, pero hoy día el foco de la preocupación está puesto en los vecinos, en el comercio, ¿no es cierto?, que se ha visto muy afectado por este término de las obras o esta interrupción de las obras, y por lo tanto, el retomar este camino a la brevedad parece algo necesario. Hay cosas concretas, como realizar un inventario a la brevedad, como la resolución de la liquidación, con que esto vaya a la Contraduría, y finalmente, si se toma razón de la Contraduría, es perfectamente posible separar ambos casos y avanzar rápido con el término de las calles, de la avenida que tanto necesitan los vecinos de Padre Las Casas.